A tiempo que no te veíamos acá. Te extrañábamos. Yo a ustedes, así que feliz de estar acá con ustedes. Bueno, contento de tenerte y que nos instruyas un poco, nos des información sobre lo que está pasando ahora en WhatsApp. Sí, son temas que se van repitiendo, ¿no? Cíclicos, tal cual. Cada tantos meses aparecen nuevas amenazas o movidas que van circulando, algunas con mayor fuerza, otras con menor. Pero bueno, está bueno hacer como una aclaración de términos generales de cosas que podemos hacer, sobre todo para prevenir, para no tener que enfrentar después los problemas cuando de repente somos víctimas de algún engaño o de algún tipo de estafa como la que estamos viendo estos días. Y más por esta vía que la de WhatsApp, creo, debe ser la primera, ¿no? La que más usamos. Sí, es la aplicación que más usamos, sin duda, la que más tiempo de exposición nos genera, le ha ganado a todo el resto de las redes sociales. Es un servicio de mensajería, lo cual también tiene un componente que es importante tener en cuenta, que es la cercanía con las personas que interactuamos. O sea, generalmente los mensajes que recibimos son de personas con las que nosotros ya tenemos un vínculo. Y ahí también hay más confianza. Una confianza, exactamente. Y eso muchas veces es un arma de doble filo. Porque, ¿qué pasa? Cuando se reenvía la información, porque hay una preocupación genuina, a veces todos podemos ser víctimas de tener una preocupación y decir, bueno, esto lo voy a compartir con mis contactos porque pienso que puede ser válido. Pasa lo contrario, exactamente lo contrario, que es que se viraliza un contenido que en realidad es malicioso, que en realidad lo que está buscando es afectarnos. Entonces caemos un poco presos de la confianza y el contacto cercano que tenemos en ese tipo de redes, con lo cual lo importante acá es desconfiar. No importa si me lo mandó un hermano o un amigo o un familiar, sino es decir, bueno, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen? Y eso es algo muy difícil de rastrear. ¿Y cuándo hay que desconfiar? ¿Qué cosas ves que decís esto seguro? Mira, generalmente hay que desconfiar cuando los mensajes que estamos recibiendo tienden a querer contarnos algo que está siendo un gran servicio. Por ejemplo, si hablamos de WhatsApp y esto de WhatsApp Gold, que fue una de las que este año anduvo circulando mucho, a vos te están contando que WhatsApp va a ser un cambio, va a ser algo nuevo y te están dando un link. Eso no funciona así. Las grandes empresas no hacen sus actualizaciones o no presentan sus nuevos productos a través de los propios usuarios que lo están contando, sino que lo hacen a través de las aplicaciones, de las tiendas de aplicaciones. Entonces, el primer paso fundamental es saber qué aplicaciones podemos descargarnos en la tienda oficial y no descargarnos nada que esté por fuera de eso. O sea, hay mucha gente que tiende a decir, uh, esta aplicación no está en la tienda oficial porque de repente es una aplicación que me deja hacer cosas que no están disponibles ni en Android ni en otras tiendas y las bajan. Bueno, ahí hay un riesgo muy grande. ¿Por qué? Porque no están verificadas ni certificadas por los proveedores oficiales de los celulares. Con lo cual, ahí ya hay un riesgo muy grande. Sin duda que si nosotros recibimos un mensaje que dice que descargate, tocas este link e ingresá y fijate las nuevas opciones y las funcionalidades y todo lo bueno que te va a pasar, hay que desconfiar. Nadie nos va a regalar nada tan abiertamente, menos así con un link cualquiera. Entonces, muchas veces vamos a ingresar, si seguimos por curiosidad, ingresá a ese link, nos vamos a encontrar con una información que claramente es falsa, pero que muchas veces está como de alguna manera enmascarada en una interfaz que parece muy similar, que tiene el mismo diseño, que tiene un logo. Bueno, todo ese tipo de links son obviamente maliciosos y, a ver, una vez que nosotros ingresamos en el link no es que nos pase nada en una primera instancia, salvo si hacemos un paso más. O sea, el hecho de ingresar a un link como ese y ver qué nos dice no nos va a estar implícitamente ingresando ningún virus ni ninguna... No se nos destruye el celular en segundos. Hay muchos mitos sobre eso de que, ay, yo toqué el link y ya está, ya desapareció todo. No, no, no pasa eso. Lo que sí puede pasar es que si nosotros entramos en ese link y empezamos a dar información ahí adentro, obviamente que ahí sí los riesgos empiezan a ser mayores y obviamente la escala empieza a crecer en la medida que nosotros ofrecemos más o menos información dentro de esa interfaz que no tenemos que interactuar claramente. En caso de que cometimos el error de entrar en el link y dejar algunos datos, ¿qué tenemos que hacer ahora? Y bueno, ahí, sobre todo, a ver, depende de los datos que nosotros dejemos. Si nosotros dejamos datos como puede ser un nombre, apellido y, por ejemplo, no sé, fecha de nacimiento, datos que no nos comprometerían en una primera instancia, quizás, bueno, no pasa nada en el sentido de que, bueno, obviamente no está bueno que te suceda eso, pero no vamos a tener un mayor perjuicio. Ahora, si nosotros damos nuestro mail o empezamos a dar datos mucho más sensibles como, por ejemplo, puede ser una tarjeta de crédito o una cuenta bancaria, ahí el riesgo sí claramente se torna mucho mayor y las, digamos, medidas que hay que tomar, obviamente, son primero revisar si tenemos alguna transacción hecha en esta tarjeta para denunciarla frente al prestador y si la cosa llega a escalar mucho porque realmente a través de los datos que nosotros damos, quienes están del otro lado pueden llegar a manipular determinada información muy sensible o mismo alguna configuración de nuestro teléfono, ahí lo que hay que hacer es una denuncia, obviamente, de alitos informáticos para que se pueda, de alguna manera, intervenir de forma mucho más agresiva y controlar el tema. Obviamente que esto es muy variable, no es dos más dos, sino que en cada caso dependerá de cuánto fuimos engañados. O sea, si fuimos empujados a dar mucha información sensible, probablemente el daño sea mayor y nosotros tengamos que, como les decía, revisar primero, de acuerdo a esa información sensible, qué pasó. O sea, si yo di mi tarjeta de crédito, con todos los datos que son necesarios para que eso se transforme en una transacción, si después nosotros vemos que se empezaron a dar transacciones, hay que rápidamente cortar con eso. O sea, contactarse, en este caso, con el proveedor y pedirle que se corte para que el fraude no escale y no nos genere un problema mayor. Pero bueno, generalmente, está bueno contarles que esto es como el caso más extremo. La mayoría de las veces lo que pasa es que los casos son menores. O sea, el robo de informaciones no es tan sensible. Pero se quedan con esa información tuya. Lamentablemente, si nosotros damos información dentro de un link que nosotros no estamos dándonos cuenta que es un link de confianza, sin duda que sí, que todo lo que pongamos ahí y todo lo que nosotros enviemos le demos ese click de enviar o de llenar el formulario, que es el típico, lamentablemente sí. Hay muchas estafas que tienen que ver con sorteos o con posibilidades de formar parte de alguna promoción. Y mucha gente se tienta, es normal, es entendible. Y esto no es un tema solamente de la tercera edad, que yo escuchaba por ahí que comentaba. Es un tema que nos pasa a todas las edades, los más chicos sobre todo, los más grandes sobre todo, pero en el medio también. Por esto que yo les decía, de que de repente vos... Te lo envían a alguien de confianza. Sí, eso. Claro. Y si está, es una promoción. Y no te tomás un minuto en decir, bueno, a ver, voy a ir a las redes oficiales de esta empresa a ver si está comunicándole a sus redes oficiales o voy al sitio web oficial y contrasto si esto realmente funciona. O sea, es entender que no todo el mundo, no todo lo que sucede, sucede y fluye en WhatsApp, por ejemplo, sino que hay que ir a la fuente oficial o para nosotros quedarnos tranquilos de, si no está ahí, es muy difícil que esté. Tal cual. Ahora, igual estamos medio jugados, ¿no? Con el Facebook que compró, Instagram que compró, WhatsApp y todo. Digo, creo que deben tener bastante más conocimiento de todos nosotros, de todo, ¿no? Con toda la información que uno da a través de WhatsApp con gente de confianza. Con todo el mundo de algo y ya te están promocionando eso, ¿qué ves? Durante mucho tiempo las conversaciones en WhatsApp no se encriptaban directamente. O sea, que ahí ya teníamos un terreno muy amplio a que nos pudieran observar con mucha libertad. Ahora, aunque estén encriptadas, mucha gente sigue con la teoría, quizás un poco conspirativa, entre comillas, de que, de todas maneras, igual todo eso se está escuchando, viendo y siguiendo. Es verdad, nosotros hablamos de fuentes confiables y decimos, bueno, confiables dentro de un marco de no tanta confianza. Yo creo que hay que partir de la base que en Internet, ¿no? Nada es confiable y que todo es bastante a él. Exactamente. Pero, bueno, hay determinadas cosas que nos ayudan a protegernos. Esto que yo le decía de ingresar a la tienda oficial y que ahí están las aplicaciones que están verificadas, bueno, es un filtro muy importante. ¿Cómo bajar las aplicaciones de las tiendas oficiales, no? Eso, bueno, te da un marco. Claro. Nada te asegura del todo a que vos no puedas tener una mala experiencia. De hecho, lamentablemente, vemos casos todo el tiempo de problemas que se dan a través de las relaciones interpersonales en Facebook o en Instagram o en WhatsApp. Tiene que ver con la naturaleza humana también, ¿no? Con cómo se usan... Bueno, Miriam, a Zuckerberg está con serios problemas al respecto. Sí, sin duda. Pero, bueno, también es importante e interesante contarles que las grandes empresas, con esta presión que están sintiendo, sobre todo Google, en los últimos días ha relevado un informe donde cuenta todas las acciones que está haciendo para, de alguna manera también, ayudar a la gente a no caer en eso. Son más de 3.000 millones de links maliciosos con contenidos ilegales, no solamente de posibles estafas, sino de contenido ilegal, de plagio, de piratería, que han eliminado solamente en un año. O sea que, para que se den cuenta el enorme flujo de la magnitud de lo que estamos hablando. Nosotros somos muy pequeños frente a este problema y justamente las pequeñas acciones que nosotros podamos tener en el día a día son las que nos van a proteger seguramente de no caer en esa bolsa de gente. Son más de 69.000 millones de ataques informáticos anuales en celulares solamente. O sea, se dan cuenta que los números nos abruman y no nos da para procesarlo. Y claramente, tenemos que ser conscientes de eso. Tampoco es una cuestión de alarmarse. De andar perseguidos. De andar perseguidos, pero sí ser conscientes de que hay actividades que tenemos que hacerlas en proveedores o en entornos que nos generen la confianza suficiente. Y eso es un paso muy importante de concientización y de educación en el uso de herramientas digitales. Buenísimo, Gustavo. Un placer tenerte aquí. Un placer estar acá. Espero que sea útil y que en casa lo puedan compartir y hacerlo como un tema también de eso. De ejercicio, de orden. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Nos vamos a una posta. Seguida volvemos. Quedan más desayunos informales para compartir. Están bien y me sigas.